En esta ocasión vamos a recordar a las víctimas, a sus familiares, amigos, a todo el pueblo de México, de manera especial, a los que sufrieron por los sismos del 85 y del 2017, tanto en la Ciudad de México como en varios estados del país. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno, cariñoso a todos. Y este día se va a llevar a cabo primero la entrega de reconocimientos a la Protección Civil, que es algo fundamental, todo lo que podamos hacer en lo preventivo ante sismos y otros fenómenos de la naturaleza. Entonces, reconocimiento a quienes trabajan en la Protección Civil y también recordamos que a las 10 de la mañana vamos a participar todos en un simulacro para actuar de manera preventiva, ejercitar lo que debemos hacer en caso de un sismo. Desde luego, como lo recomiendan los expertos, actuar con calma y seguir al pie de la letra las instrucciones. El gobierno que represento ha estado dando atención especial a esta importante materia de la Protección Civil. Estamos preparados, contamos con el apoyo de los gobiernos municipales, estatales, hay un trabajo coordinado de las dependencias del gobierno federal y desde luego se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Nuestro pueblo, entre otras características, entre otras virtudes, es un pueblo fraterno, solidario. que siempre son los primeros en brindar auxilio. Ahora nos hemos propuesto que no se quede atrás el gobierno, que se llegue primero para auxiliar en caso de una desgracia. Vamos a escuchar al director de Protección Civil David León y posteriormente el secretario de Seguridad Alfonso Durazo va a dar a conocer quienes recibirán los reconocimientos a la protección civil. En eso va a consistir el acto del día de hoy por ser un día especial de luto nacional, por eso se hizo la bandera a media hasta no vamos a tener la rueda de prensa de todos los días, vamos a tener oportunidad de hacerlo mañana en Mérida, Yucatán. Vamos a llevar a cabo allá la reunión de seguridad y la rueda de prensa. Mérida, Yucatán, mañana por la mañana. y vamos desde luego a estar informando porque es nuestra responsabilidad, nuestro deber informarle a los ciudadanos. De modo que le damos la palabra a David Lio.